Aquí en redes, pues todos, jajaja, a todos nos hace gracia, ¿no? Todo es muy gracioso. Y tiene que jugar en la cosa de que venga de un tío que es un tapón pelado. Tampoco creo que se haya liado tanto. Hasta que se lleve una buena hostia, claro. Señoras y señores, bienvenidos a su trinchera Vitness. Sí, sí, has escuchado bien. Hoy esto no es una parroquia, es una trinchera. Una trinchera que está recibiendo muchísimo fuego de artillería. Pero antes de comenzar, debemos formar filas. Por lo cual, comprobación de zorretes. 1, 2, 3, va a musica. Actú. Y los zorretes activados y preparados para la batalla. Zorretes míos, papi zorro se ha metido en un barrizal, en un buen charco. A poco más me cancelan. Pero sinceramente yo creo que no ha sido para tanto. Hay veces que yo la lío y me voy a la cama pensando. Madre mía, la que se va a armar mañana. Me levanto al día siguiente, miro el móvil y todo tranquilo. Todo en calma. Pero otras veces, en cambio, pienso que no he hecho nada malo. Que está todo tranquilo. Me voy a la cama, me levanto al día siguiente y todo en llamas. Y yo, señores, de verdad, que no era para tanto. Hasta que se lleva una buena hostia, claro. Vale, os cuento un poco qué ha pasado y por qué tenemos aquí un juego completamente descontrolado. Papi zorro subió esta semana un vídeo que dice así. Stromantarraco protege a la escuela de culturismo natural. Vamos, la misa del domingo. Una misa donde se trató un tema. Que es el tema de Stromantarraco opinando sobre la escuela de culturismo natural. Donde se posiciona o da ciertas opiniones favorables hacia la escuela. La cosa es que Tarraco dio una opinión. Yo cogí la opinión de Tarraco. Ciertas cosas, pues estaba de acuerdo con ellas. Pero digamos que metí ciertos datos o amplié un poco más la respuesta. Pues se ha armado la de Dios. Pero se ha liado una del copón. Como cuando ella se enfada y tú no sabes qué cojones has hecho mal. Pero ella está enfadadísima. De hecho, cuando ocurre eso, hay dos opciones. Si tú a ella le preguntas qué te pasa, se enfada porque le preguntas que si le pasa algo. Pero si no le dices nada, si no le preguntas, se enfada porque no le preguntas. ¿Qué? ¿Qué haces al respecto? Hagas lo que hagas, vas a pillar. Detrás de toda mujer enfadada siempre hay un hombre que no tiene ni puta idea que ha hecho mal. Sí, es un meme. Lo he copiado. Os pongo un poco en contexto. El señor vikingo, en sus declaraciones, en su opinión, dijo que la escuela de culturismo natural recibía mucho hate porque tenía éxito. Pero, obviando la parte del éxito, yo vine a comentar que digamos que en la trayectoria de la escuela había luces y sombras. Y que en cierto modo era entendible y comprensible que ciertas personas tuvieran reticencia porque hay algunas cosillas que, bueno, que generan dudas. Y esto no lo digo con la intención de sembrar dudas. Ojalá pudiera posicionarme de un lado o del otro. Pero es que realmente no puedo. Y te estaría mintiendo si te dijera o que sí o que no. Yo simplemente señalo que tengo dudas, que hay cosas que he visto que no me gustan y tengo mi reticencia. La cosa es que hay ciertas cosas en la misa que no le han gustado a Roberto y yo soy el primero que puedo ser polémico, puedo ser un capullo, pero si considero que me equivoco, yo entono el mea culpa. Salgo aquí, doy la cara y comento mi error y no pasa nada. No tengo problema en reconocer un error si es que existe o, mejor dicho, si es intencionado. Ahora te explico todo. Porque esto es muy gracioso. A Roberto hay que creerle sí o sí porque si no se enfada, pero en cambio tú comentes un despiste y se te acusa de manipulación deliberada, nocturnidad, alevosía y muchas cosas de esas jurídicas. Se te acusa de todo y quizás fue un despiste. Pero él no lo ha creído así. Es que no me cree ni de coña. Y os voy a enseñar por qué no tiene ningún sentido que yo hiciera esto con maldad o de manera deliberada o para ocasionar un daño cuando resulta que dije cosas que le favorecían un montón. Por lo cual no tiene ningún sentido que omita una parte como para dañarle, pero luego diga ciertas cosas que le favorecen. Es que no tiene ningún sentido. Ahora os lo explico. Vale, chicos, os pongo un poco en situación. Esta es la publicación de Roberto en su perfil, que él ha hecho completamente pública, que yo comenté. Estaba explicando que la escuela en su trayectoria tenía ciertas sombras que generaban dudas y puse esto como ejemplo. Mi intención era esa, contextualizar que era comprensible que algunas personas pudieran tener dudas con cositas como estas y algunas más. Además, opté por enseñar esta porque él lo ha hecho público, ¿vale? En esta publicación vemos el pezón de Roberto del pectoral izquierdo con un bulto, pues muy sospechoso y llamativo. Y deja aquí cierta explicación, ¿no? Deja varias opciones y la opción número dos es que sea un paradójico juego de luces, ¿vale? Se me ha tachado de mentiroso por decir que a mí me extraña muchísimo que esto sea un juego de luces. Por eso soy un mentiroso. Pero sería un mentiroso si dijera lo contrario. Si opino esto es porque es verdad. A mí esta foto me resulta muy extraña. Pero que diga que me resulte muy extraña es una forma de señalar que esto es una sombra en su camino y que es algo que es comprensible, que genere dudas. Pero la gente, cuando yo hablo de esa manera, ya quiere entender que de manera irrefutable estoy opinando. Sí o sí que ha tenido ginecomastia y que ha hecho un complot para ocultarla. Señores, si yo quisiera decir eso, lo diría. Con rotundidad no se me caen los anillos. Simplemente señalé que a mí me parece muy rara esta foto. La cosa es que esta publicación, pues bueno, tiene más fotos. Aquí más cerca tal. Se ve el bulto, ¿vale? Sigo insistiendo que me parece rarísimo ese bulto. Vale. Aquí una tercera foto. Y aquí quiero decir una cosa que no lo dije. Fíjate, y lo voy a decir ahora. Porque se señala que es un juego de luces, ¿no? Paradójico. Pero entiendo que aquí, pues, has tenido un paradójico juego de luces y se ha creado ese bulto sin existir. ¿Qué es lo que es? Señala. Sin existir un bulto, él, y más gente me lo ha dicho, fortuitamente aparece un bulto por un juego de luces, ¿vale? Desde esta posición, esta distancia, este ángulo. Y yo quiero preguntar. ¿Aquí también? ¿Esta foto qué? Parece que es tomada desde otra posición. ¿También aquí hubo un juego paradójico de luces? Pues no lo sé, Roberto. Pero es otra posición, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos. Yo aquí solo puedo señalar y ser sincero que a mí este caso me parece muy raro. Pero es que lo voy a decir y lo voy a decir siempre, porque es que si no estaría mintiendo. Después enseñé este vídeo, ¿vale? Este vídeo donde dije lo siguiente. Después enseña un vídeo donde él está, pues, como bombeando, ¿no? Y como era, era este pectoral, ¿no? El pectoral izquierdo. Y aquí no vemos nada. Y tú te preguntarás, pero a lo mejor el vídeo es de otro día. Si os fijáis en el bañador, lleva el número 42. Y sí, sí que es del mismo día. 42. Buena merienda, ¿eh? Y 42, ¿vale? Entonces, ¿por qué ahí aparece un bulto y luego en un vídeo no aparece? Sí que es cierto que un vídeo... Yo voy a ser aquí completamente honrado, Roberto. Voy a decir también cosas, pues, bueno, que a lo mejor te ayudan. Sí que es verdad que manipular un vídeo es mucho más difícil. Por lo cual tenemos un vídeo donde, pues, bueno, no se ve, no se aprecia ningún bulto. Se ve la forma de un pectoral bastante correcta. Y es muy difícil de manipular. Habéis visto lo que dije, ¿no? Realmente, si fuera tan malo y tan malvado de querer condicionar a la gente, omitir las partes que no me interesan, hubiera dicho eso. ¿De verdad hubiera dicho eso? Yo creo que no. Bueno, también opiné de este vídeo de manera favorable, porque dije esto. Luego aquí aparece otro vídeo, es este el pectoral, y parece que está todo en orden, ¿no? Y luego aquí... No sé, no sé, es muy raro todo, muy raro. Es muy raro, no es que no sé qué pensar, ¿eh? ¿De verdad una persona con inquina, con ganas de manipular, va a decir eso cuando es algo completamente favorable? Cuando señala que un vídeo es mucho más difícil de manipular. Y señalo que ahí el pectoral se ve con la forma correcta. ¿Esos son ganas de ser mala persona, de tener inquina y maldad? ¿En serio? Vale. La cosa es que incluso enseñé este vídeo, pero no enseñé el siguiente, que os lo juro que lo voy a ver ahora por primera vez. Vale, chicos, y el vídeo es este, que se ve de cerca, se ve bien el pectoral, y no lo enseñé. Y esto es como, ¡buah!, que mala persona, que esto era una prueba como irrefutable, el pectoral de cerca, en vídeo. Y vuelvo a repetir, si yo hubiera hecho esto con mala intención, habría enseñado este vídeo, y dicho lo que dije, habría enseñado este vídeo donde también se ve el pectoral. Es que lo enseñé, y ahí también se ve el pectoral. Incluso más cerca casi, Roberto. Pero según él, súper mala persona, súper mentiroso, que ganas de manipular, pero si enseñé este vídeo, ¿qué me estás contando, tío? Pero se agarra a un clavo ardiente para desacreditarme y hacer creer que soy una persona bueno, 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 súper malvada. En fin, no tiene ningún sentido. Porque de verdad, si yo quiero ser malo, ¿vale? Si yo quiero ser malo, me quedo aquí. Me quedo aquí. Y si quiero ser malo, malo, malo de verdad, no enseño la publicación y solo enseño las fotos, porque si yo enseño la publicación, aunque solo enseñe tres fotos, doy la posibilidad a las personas a que busquen la publicación y la vean entera. Si fuera malo, malo de verdad, solo enseñaría las fotos, porque yo con la edición lo puedo hacer perfectamente, y no enseñaría la publicación, Roberto, para que te enteres. Pero es que aún así enseñé los vídeos, y dije lo que dije, pero soy malvado, soy súper calculador, porque no enseñé esos vídeos finales. Y voy a volver porque creo que había más. No vaya a ser que ahora te enfades porque no enseño el siguiente, que es este. Pues esto, esto es lo que ha pasado. ¿Qué os parece? Increíble, ¿verdad? Y se me ha tachado de mentiroso, y pregunto yo, ¿en qué momento de mentiro? ¿Sabemos lo que es una mentira? Y aquí nació toda la polémica. Tenemos unas fotos donde sale un bulto sospechoso, y luego unos vídeos donde no sale nada. No sé. Yo también comenté que algunos competidores, en algunas posturas, no se le nota, y en otras, al levantar el brazo, sí se nota. Y esto es completamente cierto. Pero hay que entender también que cuando yo comento las cosas es para dar todas las posibilidades, todo el abanico de posibilidades. Porque muchas veces la gente se queda con, como comenta eso, quiere decir, ¿qué es eso? No. Estoy dando todas las posibilidades. Porque también estoy diciendo que en un vídeo es muy difícil manipular y el pectoral se ve bien. Coño, estoy dando todas las posibilidades, tanto si son buenas como si son malas. Pero no, la gente se queda con lo que le da la gana. Que si deja caer, que si tiene ginecomastia y se le nota en esta postura, en otra no. Bueno, de verdad que si yo quiero decir que eso es ginecomastia y lo tengo 100% seguro de que ese bulto existe o existió, lo digo. No doy la posibilidad de que un vídeo es difícil de manipular. Porque eso es algo favorable. Es que, señores, de verdad, qué pesada la gente. La cosa es que luego Roberto me comentó que tenía una foto que, de verdad, yo no lo sabía. Porque no tengo todo el tiempo del mundo. Y no vivo en las redes sociales. Tengo otro trabajo, aparte. Me comentó que había una foto donde levantaba el brazo, que es esta, la que estáis viendo. Y que aquí, pues que no se ve ningún bulto. ¿Contento, Roberto? ¿Contento? Toma, ya lo he enseñado. Esta foto yo no la conocía, no sabía de su existencia. Yo veo esto y digo, muy bien, vale. Pero es que me sigue pareciendo muy raro lo de la otra foto. ¿Que habrá una explicación? Pues obvio, todo en esta vida tiene una explicación. Pero yo solo puedo señalar que me parece muy raro. Punto final. Tómatelo como quieras. Y si no te pareciera raro, si tú crees que no hay nada que explicar, no habrías hecho esa publicación. No lo habrías hecho. Si la has hecho, es por algo. Porque no seré el único que le genera dudas. Entonces, ¿qué pasa, Roberto? Por un lado, tengo a la gente diciendo, papizorro, vas muy suave últimamente. Te has relajado mucho. Y por otro lado, tengo a Roberto, por una colina, dando alaridos como el Yeti. Completamente inflamado, enfadado, con papizorro. ¿En qué quedamos, señores? De hecho, en este vídeo seguro que en vez de arreglar las cosas, digo algo que acaba propagando el fuego muchísimo más. Verás tú. La cosa es que la conversación empezó muy tensa, con un amorosi muy enfadado. Yo más tranquilo, contestando. Y si os estoy contando esto es porque me ha dado autorización para hablar de ello. Incluso para enseñarlo. Tengo mis dudas a la hora de enseñar esta conversación porque hay alguna parte un poco perturbadora que seguramente tenga que pixelar. Y ahora lo entenderás todo. Tengo dudas, pero aún así la voy a enseñar. Producción, échate el móvil. Os lo enseño. Llegó un momento de la conversación donde me enseñó las merluzas, ¿no? Como para demostrar que ahí no hay ningún bulto. Yo me río, aunque estaba pensando, no quería ver tus merluzas, pero yo me río. Y acto seguido procede a enviarme los pendientes reales. Señores, esto no está pagado, ¿eh? Que yo esté en casa tranquilamente y me tenga que mandar un nude el señor amorosi, esto no está pagado, ¿eh? La cosa es que me mandó sus pendientes reales para que viera que tienen un tamaño acorde a una persona que no utiliza sustancias. Porque supuestamente esto se reduce, ¿no? La producción endógena. Y él lo pone, ¿sabes que se encogen? No, pues este año vuelvo a competir. Si quieres te mando foto cada día. Mira, un nude del Roberto amorosi cada día. Qué, 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 qué suerte tengo. Esto no está pagado. Pero como soy una persona que me gusta poner sobre la mesa todas las posibles opciones, voy a señalar una cosa. Pero ojo, Roberto y todos los asistentes, que quede muy claro, que yo diga esto no significa que esté diciendo u opinando que Roberto se haya operado. Simplemente quiero decir que la opción, que el hecho de que él me mande ahora sus pectorales sin ningún tipo de bulto, tampoco dice demasiado. Porque hay ciertas opciones, pero no significa que lo haya hecho. No lo sé. Pero digo que la opción existe. Yo os lo voy a demostrar. Ahora el dirá, claro, está sembrando la duda. No, simplemente dejo todas las opciones sobre la mesa. Tanto las buenas como las malas. Y punto. Y soy así. Y no puedo cambiar. Y os cuento esto porque si nos vamos al perfil de este chico, ¿vale? Que podéis ver que no tiene ningún tipo de bulto. A priori no se le aprecia ginecomastia. ¿Vale? Se le ve todo correcto. Vamos pasando. Vamos aquí. Se le ve bien, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Vale? Por ejemplo, esta foto de cerca se ve todo correcto, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué os digo esto? Por lo siguiente. Os digo esto porque si buscáis un vídeo en YouTube que se llama Testimonial de Mauro Ginecomastia en Cipsa, viene a ser el testimonio de su operación de ginecomastia. Entonces, ¿qué pasa? Si Mauro te enseña una foto a día de hoy y te dice yo no tengo ningún bulto, ¿significa que nunca ha tenido nada ahí? ¿Cuando existe esta opción? No. ¿Lo digo esto para sembrar la duda? No, Roberto, lo digo porque tengo que contemplar todas las opciones. Y con esto te quiero decir que hagas historias enseñándome tus pectorales. Lo siento mucho, pero no demuestra nada. Ni para bien ni para mal. No demuestra nada. Bueno, demuestra que a día de hoy no tienes ningún bulto, pero se está hablando del bulto que aparece en una foto de hace años, Roberto. Por lo cual, lo siento muchísimo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente aquí quiere que tú cojas y te posiciones radicalmente y digas pongo la mano en el fuego. O, al contrario, te posiciones y digas pues no les creo. En cambio, yo soy una persona que pone sobre la mesa todas las posibilidades. Y ya está. ¿Qué tal, buena gente? Espero que os estéis pasando bien. Yo como tengo mejores cosas que hacer, me gustaría compartir con vosotros algunas reflexiones acerca de todos estos temas. Justo antes de ponerme a grabar este vídeo, subió unas historias. Unas historias en la piscina. Se ha ido de vacaciones y no se calma. Estando a remojo, se ha cogido el móvil y din, dan, din, dan, din, dan. Fogonazos. Entonces, aquí, si estas personas realmente tuvieran la intención genuina de llegar hasta el fondo de ciertas cuestiones, lo más lógico es que cogieran, me preguntaran y me dijeran Oye, tío, esto es muy raro. Quiero hacer un vídeo sobre esto. Quiero hablar sobre este tema y no me cuadra. O sea, ¿tienes alguna explicación? ¿Qué tienes que decir al respecto? Porque yo opino esto, esto y lo otro. Luego señala que si estas personas tuvieran la intención real y genuina de querer sacar a la luz la verdad, le preguntarían a él. Es un genio. Si el juez quiere saber la verdad sobre un caso que le pregunte al imputado. Y ya está. Está así de sencillo. ¿Verdad? Y el imputado va a ser sincero. Oye, sí, señor juez, que yo robé. Claro. ¿Verdad? Roberto, por favor, me lo dices en serio. Si yo quiero ser objetivo y no quiero estar condicionado, lo último que tengo que hacer es pregúntarte a ti. Porque tú, ¿qué vas a intentar? Vas a intentar muchas cosas. Apelar al sentimiento en el caso de que estuvieras mintiendo. ¿Ok? Vale. Apelar a mis sentimientos, chantaje emocional, y qué vas a decir. Que sí, que había un bulto, pero no te chives. Roberto, Roberto, por favor. Roberto está dando una opción muy buena a la justicia. Jueces preguntando a los imputados. ¿Has robado el banco? No. Pa' casa. ¿Has matado a Fulanito? No. Pa' casa. Así, la justicia, rapidísimo. Roberto, por favor. De todas formas, hablando de esclarecer un poco el misterio, Roberto, yo estoy abierto a todas las posibilidades. Entrevistas y analíticas. Si hay capital suficiente, a mí me encantaría ser quien decida cuándo y a quién se hacen analíticas. Aquí en redes, pues, a todos nos hace gracia, ¿no? Todo es muy gracioso. Y tiene cojones la cosa de que venga de un tío que es un tapón pelado que seguramente habrá tenido un montón de acoso en su vida personal y entonces ahora detrás del teclado pues se dedica a hacer bullying a los demás, ¿no? Bueno, 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 señores, que es que no se calma ni estando de vacaciones a remojo casi le falta el mojito. Y no se calma. Roberto, cálmate. Que si soy un tapón y pelado. Madre mía, que me sacrifiquen ya. Hombre, ya no valgo para nada. Que si soy un tapón y pelado. Ojito, esto es argumentación de calidad, ¿eh? Recién sacada del patio del colegio. No voy a contestar a semejantes tonterías dignas de un patio de un colegio por dos motivos. Soy el primero que dice que yo soy un taburete. Lo cual señala que mucho no me debe importar. Cuando soy el primero que dice que soy un taburete, que soy un pinipón, que soy un playmóvil, que juego a fútbol en un futbolín, no creo que me importe mucho. Pero bueno. Hasta que se lleve una buena hostia, claro. Sobre lo de calvo, tengo traumas y pesadillas. Por eso, el código descuento de mi marca es Calvo15. Roberto. Porque me importa muchísimo. Mi psiquiatra me ha recomendado que me tengo que enfrentar a mis traumas. Y por eso me he puesto Calvo15. Por eso también suelo hacer la broma en mi pestaña de comunidad lo de ponerme puto Calvo para que la gente vote. Porque es algo que me importa muchísimo. Roberto. Me has atacado en un punto débil. Bajito y calvo. Madre mía. ¿A poco más me destrozas? Hasta que se lleve una buena hostia, claro. Roberto. Tu culturista natural de confianza y psicólogo en sus ratos libres. A él le parece fatal que tú comentes sobre una publicación pública y des tu opinión. Pero no está mal hablar del pasado de las personas el cual no tiene ni idea porque no ha hecho público absolutamente nada pero él opina. ¿Por qué? Un sociólogo, psicólogo, no sé. ¿Eh, Roberto? Eso está genial. Para tú dar tu opinión tienes que poder conocer el tema de lo que vas a opinar porque si no, pues mejor te callas, ¿no? Algunos centímetros más tarde. Seguramente habrá tenido un montón de acoso en su vida personal. Yo no tengo que demostrar nada a nadie. Somos mayorcitos ya. No vamos a hacer aquí el típico debate, ¿no? ¡Pah! De a ver quién la tiene más grande. Pero te puedo asegurar, Roberto, que he tenido una vida bastante, bastante buena. Bastante tranquila. He tenido amigos. He tenido novias maravillosas. Me he llevado bien con los niños en el colegio. Con los compañeros de trabajo. Me he llevado bien con casi todo el mundo. Y te puedo garantizar que salvo alguna hostia que me ha podido calzar mi hermano mayor cuando era un chavalillo. Que esto es ley de vida. Tu hermano mayor te calza siempre. Aunque sea por discusiones por el mando de la tele. Alguna te calza. Salvo alguna que me haya calzado mi hermano. Te puedo asegurar que nunca me han pegado. Es que nunca. O sea, hemos pasado de que me han hecho mucho bullying. Pero mucho, ¿eh? Pero mucho. Masificación de bullying. Ah, nunca me han pegado, Roberto. Es que nunca. Te lo prometo. Creo que ha quedado todo perfectamente explicado. No quiero que esto dure 40 minutos. Si alguien pensaba que tenía maldad o que tuve maldad. Creo que con esta explicación se entiende perfectamente. Si aún así lo sigue pensando. Yo la conciencia tranquilita. Dicho esto, algún día esclareceremos parte de este misterio. Ya sea con entrevistas cara a cara, aunque me dé de hostias. O con alguna analítica. Chicos, muchísimas gracias. Antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotin, el equipo de los malvados, que omite cosas con maldad, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. Chau.